Hola, buen día, su servidor Antonio Márquez, soy Business Leader dentro de Grupo APSA para la división de motores, climatización y medición para la región centro, occidente y bajío. El día de hoy les quiero mostrar este equipo de Fluke, es un multímetro con características extendidas con los cuales vamos a poder cubrir las principales variables de medición que se requieren en un ambiente industrial. Primero empezaré por las características generales, es un equipo como prácticamente todos los equipos de Fluke, con los niveles más altos de robustez para resistencia de ambientes industriales, también con los niveles más precisos en cuanto a las lecturas de medición, pero principalmente con los niveles más elevados de seguridad. Estos niveles de seguridad avalados por organismos internacionales como UL, CSA o TV. ¿Qué tiene de especial este equipo? Bueno, si nosotros conectamos el equipo con sus puntas que también son puntas de seguridad, CAT 3000V, CAT 4 600V, podemos realizar mediciones prácticamente en todas las zonas, digamos que tienen el rango de cobertura de todos los tipos de aplicaciones, a excepción obviamente de media tensión, pero por debajo de los 1000V podemos cubrir con este equipo pues de manera segura la parte de las mediciones. Al conectar las puntas pues tenemos prácticamente un equipo de uso convencional como el resto de los multímetros de Fluke, donde vamos a poder tener mediciones de las principales variables como extensión, la parte de continuidad, la parte de resistencia, frecuencia, prueba de diodos, prueba de capacitores, etc. ¿Qué lo hace, digamos especial? Si nosotros retiramos las puntas y colocamos esta sonda flexible, que es una sonda especial, la cual yo voy a poder hacer una medición de manera indirecta, por supuesto, de corriente, para no tener que abrir el circuito, recordemos que la corriente se mide en serie, entonces tendríamos, si usando las puntas y queremos medir corriente, tendríamos que abrir el circuito y eso puede ser una condición insegura o bien de manera imposible, ¿no? Por no interrumpir el flujo de alimentación eléctrica. Pues bien, se hace a través de esta sonda y lo que estamos haciendo es incrementando el rango de medición hasta 2500 amperes, ¿de acuerdo? Si nosotros colocamos esta sonda al multímetro, estamos convirtiendo nuestro multímetro en un amperímetro, ¿de acuerdo? Entonces realmente ya tenemos dos equipos en uno, ¿sí? El equipo tiene un sensor de temperatura, un sensor infrarrojo con el cual vamos a poder medir temperatura también. Esto es similar a lo que hace un pirómetro, también industrial, lo tiene en la parte de atrás, este sensor de temperatura, entonces vamos a poder realizar mediciones también de temperatura con el mismo multímetro, lo que nos hace llevar el equipo a decir que es un equipo 3D, ¿de acuerdo? Y pues bueno, hay una variable también muy interesante que es precisamente el que tenga una cámara termográfica integrada, ¿de acuerdo? Y precisamente a través del mismo sensor tenemos una cámara termográfica, en donde vamos a poder tener de manera visual precisamente una lectura de temperatura, además de tener la imagen para poder tomar la fotografía de aquellos puntos calientes que se pudieran detectar y demás, ¿de acuerdo? Y la cerecita del pastel, por así decirlo, es que este equipo tiene la tecnología de FluConnect. ¿Qué es FluConnect? Pues bueno, que yo puedo estar observando en mi smartphone o mi teléfono inteligente prácticamente todo lo que está ocurriendo en mi multímetro en tiempo real, con la finalidad de, primeramente, de no estar en un área que probablemente pueda tener condiciones inseguras, en frente de algún tablero eléctrico, este, alguna conexión que lleve riesgo, puedo dejar el equipo conectado y yo estar a una distancia segura observando lo que está ocurriendo en el display en mi dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Y la otra es también el desarrollo de reportes, digamos inmediatos, en donde todas las lecturas que está teniendo independientemente de la variable en la que se encuentre el equipo, la estoy observando en mi smartphone y puedo, puedo generar un reporte, bueno, prácticamente puedo hacer todo, ¿no? Enviar ya un correo, a una alerta, este, en fin, lo que se me ocurra ya lo puedo hacer porque tengo la información en mi smartphone como tal, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, pues realmente tenemos cuatro equipos en un solo multímetro. Recuerden, el multímetro como tal, la parte de amperímetro, la parte de medición de temperatura o pirometría y la parte de cámara termográfica, ¿sale? No usa batería pila alcalina, usa una batería de litio recargable, batería inteligente, la cual me indica cuál es su nivel y puedo estarla cargando sin ningún inconveniente a través de su cargador, es este accesorio, a través del cargador puedo estar recargando la batería y entonces ya no necesito tener todos los equipos por separado, simplemente a través de un solo equipo puedo tener las mediciones de las variables más importantes de la industria. Y lo más interesante de todo va a ser el precio del equipo, no por tener todas las soluciones englobadas en un solo, o integradas en un solo equipo, se va a incrementar el costo, realmente el costo no supera más de lo que es un multímetro y un amperímetro por separado, por así decirlo, ¿sale? Entonces, igual que el resto de los equipos de Fluke que tenemos en Grupo Apsa, este equipo está para llevarlo a sus instalaciones, hacer demostraciones, a través de su servidor o bien a través de cualquier compañero de Grupo Apsa, pueden ponerse en contacto con su servidor y agendamos una visita para hacer la demostración de este equipo en sus instalaciones, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho el tiempo y nos vemos en el siguiente video. ¡Saludos!